Así es y tras el terrible accidente ahora se está ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares a cualquiera que tenga información sobre él o los responsables. Una mujer de Hobbs, Nuevo México murió después de un trágico accidente ocurrido el pasado 9 de noviembre a unas 15 millas del condado de Andrews. De acuerdo a autoridades, esta camioneta color rojo fue embestida por un camión de carga que huyó de la escena. La firma de abogados que representa a la familia de la víctima mortal dice que el día del accidente se dirigían rumbo a la ciudad de Midland. A recoger a su papá del hospital porque ya lo habían dado de alta y iban en camino cuando iban arreglando un camino de sus ocho ruedas y el tráiler se hizo a un lado y les pegó y los causó a la mujer que iba manejando que perdió el control de su vehículo. Entonces la mamá de esta señora que iba manejando falleció en el accidente. La víctima fue identificada como Soledad Rodríguez González, de 87 años. De acuerdo a autoridades, la mujer habría sido expulsada del vehículo y falleció en la escena. Hay testigos que venían detrás de nuestros clientes que dieron una descripción, que era un camión blanco con un tráiler que venía cargando pipas de las norias petroleras. La familia exige justicia y ahora los abogados de Glashin Valles e Inderman ofrecen una recompensa de 25 mil dólares por información que ayude a dar con el paradero del conductor. Lo triste es que alguien causó este accidente trágico y huyeron, así que cualquier información que nos ayude a conseguir una convicción de esta persona que iba conduciendo, entonces se les paga la recompensa de los 25 mil dólares. Cualquiera que tenga información relacionada a este caso, comuníquese de inmediato al 432-523-5545. Reportando Stephanie Córdoba, Noticias Univision Oeste de Texas. Gracias por ver el video.